Bueno, muy bien, continuamos en el ciclo de entrevistas de Aritotal TV. Hoy nos visita Tomás Bulat, vamos a hablar un poco de economía. Tomás, la idea era ir un poco por el tema de todas estas promesas que hacen los candidatos, por lo menos de la oposición, y los del oficialismo, por lo menos muestran considerarlo, de empezar a tocar las retenciones a partir de 2015. ¿Es factible esto? Mirá, para eso vamos a tomar algunos números. El año pasado el Gobierno Nacional recaudó 858.000 millones de pesos. ¿Ya? Más cifra límite. Tenerlo en cuenta eso. Bien. Si este año exportamos 2 millones de toneladas de trigo, precio promedio de 150 dólares, es decir que 500 millones de dólares de exportación, 23% de retenciones, son 120 millones de dólares, por 8, 1.000 millones de pesos. Quédese con eso, 1.000 millones de pesos. El Gobierno Nacional te dice que recaudó 858.000, laburó 240 días. 8, 58.000, dividido 240 días, 3.600 palos. Toda la recaudación de la retención del trigo, 2 horitas de laburo de la FIP. Las retenciones ya no son tan relevantes. Todas las retenciones, todas las retenciones agropecuarias, minerales, industriales, fueron menos que el impuesto al cheque. La retención no es relevante. No de financia. No de financia, no de financia porque no financia. La retención de la soja, 30.000 millones de pesos, no fueron más que el 3% de la recaudación. ¿Y el tema cuando se empieza a hablar de que no, de que las divisas, de que tenemos que tener... No, ahí sí, divisas sí, porque los pesos se imprimen. Los dólares todavía no nos autorizan. Nunca digamos nunca, ¿viste? Pero todavía no. Entonces los dólares se imprimen. ¿Por qué es importante el campo? No por los pesos que te da, sino por los dólares que te genera. Y entonces, cuando a mí me dice alguien la oposición, ¿puedes sacar las retenciones? Absolutamente sí. Muchos te están diciendo, pero no a la soja. Ahora, sacar la retención a la carne, la retención a la leche, la retención a la fruta, a mí me molesta más las restricciones a las exportaciones que hay que la retención. O sea, esta cosa de defender la mesa argentina, que mientras más la defende, menos producís. Lo cual es absolutamente cierto y lógico. El mundo tiene 7.000 millones de habitantes. Nosotros somos 40. ¿Ok? O sea, el 0,6% de la gente. Si vos producís para el mercado interno, ¿qué vas a producir? Poco. Yo no entiendo cómo hay la lógica argentina del mercado interno, de un mercado interno tan chico. Es pensar tan chiquitito. El mundo te dio el octavo país más grande de la Tierra. Nosotros somos el octavo país más grande de la Tierra. Tenemos el 0,7% de la población y queremos producir para el mercado interno. Una boludez. Marca cañón. Resultado, producís poco de todo. Producís poca carne, poca leche, poco trigo. Poco de todo. Argentina produce nada del potencial que tenemos. Tenemos un mundo para alimentar y queremos proteger el mercado interno. Raro. Muy raro. Entonces, vos lo que planteás es, las retenciones las podemos sacar mientras los dólares vayan al Banco Central. O sea, se tiene que seguir haciendo ese cambio. No, son relevantes las retenciones. Este es el punto. Ahora bien. No, pero yo estabilizo la economía, qué sé yo. Pero vas a necesitar un tipo de cambio más alto. Argentina no puede tener un tipo de cambio a 8. Es ridículo. Esto va a ser que es mucho más alto. Entonces, como estaba... Mientras vas a tener un tipo de cambio más alto, quizás las retenciones no sean tan importantes. Que yo te las ponga vos. Quizás Soca te la pueda mantener. Porque te doy un mejor tipo de cambio. Pero depende. Lo que yo quiero decir es que lo importante es que hay que entender que conceptualmente, uno no tiene que ser pro-retenciones, no tener retenciones. Tenés que evaluarlo en el contexto. En el mundo, vos tenés que ganar y salir a producir cada vez más. Esto es lo importante. Y en cuanto a lo que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿qué esperás? A ver, el tipo de cambio claramente va a seguir subiendo. Pero acá mucha gente me dice, Tomás, ¿crees que va a haber una devaluación? Y no estoy tan seguro. ¿Pero qué significa que el dólar no se va a mover? No, sí se va a mover. Porque vos tenés que diferenciar inflación de devaluación. Supongo que yo te invito a un café hoy. El café cuesta 10 pesos y el dólar vale 10 pesos. O sea, con un dólar comprás un café. Dentro de un año nos volvemos a juntar. Te invito a un café, pero ahora el café me cuesta 15 pesos. Si el dólar vale 15, ¿se devaluó? No, porque con un dólar seguís comprando, ¿qué? Un café. Lo que hubo es, ¿qué? Inflación. Entonces, el dólar va a subir. ¿Sube la nafta? ¿Sube la leche? ¿Sube la carne? Sube el dólar. Ahora, yo aparte creo que el dólar oficial no solamente va a haber inflación, sino que va a haber devaluación. Entonces, ¿qué va a hacer ahora el dólar? Va a empezar a subir de a poquito y en algún momento va a subir bastante más fuerte. ¿Cómo ya pasó? ¿Cómo ya pasó? Muy bien. En Argentina siempre es tan predecible, siempre pasa lo mismo. Así que, claramente. Hace bastantes años. El problema es la inflación, no el dólar. Mientras no se soluciona la inflación, el dólar solo tiene un camino, subir. Bueno, Tomás, la verdad te agradecemos mucho, muy claro como siempre y continuamos en nuestro ciclo de entrevistas. Gracias.